Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero agradecer a la Cámara de Comercio por esta invitación, pero también felicitar a toda la comunidad que en estos momentos está acompañando a los diferentes candidatos aquí en el municipio de la Tierra. A ver, analizando la exposición que nos hacen desde la Cámara de Comercio, mire, nosotros como comunidad, nosotros tenemos que poner mucho cuidado para no tragar entero en estas situaciones. Ahí, en las fuentes que utiliza la Cámara de Comercio, ahí faltan todavía fuentes importantes, porque hay datos que se quedan atrás, hay datos que hay que llegar a cruzar en el momento de que nosotros aprobemos un nuevo PDOT. Por ejemplo, no toca, que yo sé que no es competencia la Cámara de Comercio, pero hay que darle participación a las Juntas de Acción Comunal. Es que las Juntas de Acción Comunal tienen un plan de acción anual y es muy rico todo lo que se vive a partir del tema barriaco. Y segundo, pues obviamente tampoco están los PDOTs municipales, porque es que esto lo hacen a partir del Departamento del Quindío. Por eso nosotros, un alcalde responsable, tiene que llegar a cruzar datos y actualizarlos. Incluso, ahorita con el tema de los diagnósticos que estamos haciendo en el municipio para actualizar el nuevo PDOT, que yo me pongo a analizar esos diagnósticos y se quedan cortos. Es más, usan hasta fotos de Google Maps para poner en un informe cuando deberían ir al terreno y tomar las fotografías de lo que tenemos en este momento en el municipio. Incluso, por ejemplo, el tema del transporte en el municipio. Nosotros tenemos una vía aquí que es caótica, que es la calle 13, entre la carrera 5 y carrera 19. Y los semáforos hay uno, cuando deberían de haber por lo menos tres. Y eso se llama conocimiento de lo urbanístico. Pero bueno, saliéndonos del tema en el cual estamos hoy acá, yo quiero decirles algo. Yo aquí no estoy porque yo no vivo de la política, aunque soy un politólogo. Yo estoy acá precisamente porque la propuesta mía es un poco más allá y diferente, con una visión diferente, porque para nadie es un secreto que aquí en la Tebaida, Carlos Bolívar cogió desde muchos años atrás, cogió una maleta, se fue a buscar un rumbo diferente para traer nuevos conocimientos al municipio de la Tebaida. Y me fui para un país que me abrió las puertas con una calidad de vida que es intachable y que está entre los mejores 10 países del mundo, como es Canadá. Allá nos ponen un semáforo en tres días y allá nos llevan años luz en el tema vial, en el tema cultural. En estos días me tomaba un café con un concejal actual y me decía, no, olvídese de eso Bolívar, la Tebaida no es turística, la Tebaida es industrial. Yo le decía, qué pena con usted, pero yo vengo de una ciudad donde la mitad es turística y la mitad es industrial. Aquí podemos combinar las dos cosas con responsabilidad. Si le damos el manejo administrativo del municipio a una persona que tenga una visión, porque yo entiendo muchas veces que a veces hay gente que no ha tenido la oportunidad de salir del país y estamos en estas cuatro paredes, digámoslo así. Pero lo importante es que nosotros participemos de estos procesos administrativos con responsabilidad. Llévese ese mensaje hoy a la almohada. Y no nos apasionemos, nos apasionamos demasiado, pero tenemos en juego el futuro. No de nosotros, sino de nuestros hijos y las generaciones futuras. Entonces, mire, le voy a contar algo a la Cámara de Comercio. Colombia es el segundo país que más cobra impuestos en América Latina después de Argentina. El 70% de impuestos se van a las arcas del Estado y de cada 100 pesos que produce un comerciante, 70% se van a las impuestos. 35% en declaración de renta, 19% en IVA, el 4 por mil, el Rete Ica, el Rete Buente, Industria y Comercio, el Predial, las estampillas. Nosotros tenemos que enamorar al empresario, pero también saberlos atraer, no con la cantidad de impuestos que le cobramos a la gente en el momento de ser emprendedores, que son los que nos generan empleo. Y si generamos empleo, vamos a combatir la pobreza. Y si vamos a combatir la pobreza, vamos a acabar el hambre. Muchas gracias.